Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva reunión de pintores. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes porque hoy nos vamos a poner pantalones largos. Hoy nos vestimos de etiqueta para recibir al gran Don Martín Soria. ¿Cómo está usted, Martín? Bien, Luis. Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu canal, a tu programa. Y gracias también a las personas que están atentas y que tienen ganas de conversar o compartir o escuchar algo de lo que estamos todos acostumbrados a tocar, el tema del arte. El tema de los valores, el tema de todas estas cosas que nos atraen a todos. Así que muchas gracias y gracias por invitarme. Sí, gracias a usted por darnos este tiempo porque yo sé que usted está muy ocupado. Entonces, es para mí un honor también que acepte la invitación. Y para poder contarle a todos nuestros amigos porque tenemos bastantes fotografías para mostrar. Tenemos algunas cosas bien entretenidas. Así que, pero antes de comenzar, porque vamos a ir haciendo algunas preguntas que nos enviaron también por interno. A mí me hicieron algunas preguntas a través del chat o también por interno. Entonces, esta conversación va a estar matizada con esas preguntas también que nos fueron haciendo algunas personas. Como por ejemplo, Cede Usach, que nos mandó bastantes cositas. Un saludo para él. Así es que vamos a ir dando ese tipo de preguntas con otras que nos van a ir surgiendo del chat con los amigos. Pero, mientras tanto, para quienes no conocen a Don Martín Soria, vamos a hacer una pequeña introducción. Yo les voy a ir mostrando algunas imágenes para que vayamos viendo mientras vamos hablando un poquito de Don Martín Soria, el pintor. Voy a sacar primero el banner para que no... Ahí está. Entonces, se está viendo Martín, ¿verdad? Uy, yo ni me reconozco. Digamos que Martín Soria nace un 25 de noviembre de 1955, perdón, sí, 55, en la ciudad de Ávila, en España. Él estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Trabajó como ilustrador para el diario Washington Times y entre sus obras destacadas tenemos 40 retratos para el Summit Council for World Peace en Estados Unidos. Y luego se radica en Chile, donde comienza a trabajar primero como ilustrador. Luego funda la Academia de Bellas Artes de Martín Soria. Y digamos que ha participado en exposiciones en Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y España. Es autor también de varios ensayos y libros como La teoría del arte de Martín Soria y Cómo educar a un adolescente. Son libros bastante importantes y sería bueno leerlos. Y lo más importante y trascendente de todo es que fue mi maestro que me enseñó realmente a pintar. Así que eso sería como lo más importante, diría yo. Todo un orgullo tener un alumno como tú. Todo un orgullo. Muchas gracias, Martín. Entonces, bueno, yo les decía que íbamos a hacer unas preguntas y una conversación entre dos pintores para que ustedes vayan conociendo un poquito más a don Martín Soria. Martín, cuéntenos, ¿cómo es esto de su llegada a Chile? Digamos, usted inmediatamente cuando llega a nuestro país fundó la Academia o, claro, usted empezó a trabajar primero en ilustraciones. ¿Por qué no nos cuento un poquito más de eso? No, mira, yo, como te digo, salí de España y de España fui a Inglaterra, estuve unos años allá, después me fui a Estados Unidos y ahí acabé trabajando en el Times, en Washington Times. Y trabajando en ese diario conocí a una persona, a una mujer chilena, nos casamos y ella fue la que me amarró y me trajo para acá. Yo no quería venir, pero ella me trajo para acá. No, no tuve más remedio que apañarme con lo que había, si es que tuve que empezar a hacer dibujos e ilustraciones para el Mercurio, para la época, para las editoriales, para las agencias de publicidad. También en aquella época había películas en dibujos animados, en animación, entonces tenía que armar ahí con el Puma, me parece que se llamaba la empresa o algo así, no me acuerdo ya, hace muchos años de eso. Entonces tuve que hacer de todo, tuve que hacer de todo y ahí fui a ofrecer unos cuadros una vez a una galería de Santiago y el galerista me presentó a otro pintor y este pintor me dice ¿Cómo pintas esto? No, esto es en cáustica. ¿Qué es eso de la en cáustica? Bueno, yo a veces pinto con en cáustica, a veces hago mis colores en acrílico, a veces hago mis colores al oro y con los mezclos. Pero ¿cómo? ¿Y tú haces los colores al oro? Sí, claro. ¿Y tú no los haces al oro? Y me pregunté, ¿qué es eso? Yo los compro en la librería, pero ¿no te haces tus propios colores? No. ¿Y tus telas? No, tampoco. Y todo eso me pareció tan extraño que dije, pero ¿cómo es que no se sabe hacer los colores? Este señor que es profesional y pintor. Y él mismo me sugirió, me dijo, bueno, ¿y por qué no pones un taller y empiezas a enseñar todas estas cosas que sabes? Y bueno, y abrió un taller frente a la casa, un taller chico, y ahí comencé a dar clases a un grupo. Empezamos en marzo con cuatro personas, terminamos en noviembre o diciembre, 40 me parece, no me acuerdo, había un montón de gente. Y de ahí compré una casa y empecé con la academia y estuvimos 23 años hasta que vinieron a comprármela. Así es que esa ha sido un poquito la experiencia de la academia. La academia surgió porque pensé que aquí no existía una preparación tan tradicional como la preparación que tenía en España. Entonces, yo me acuerdo que empecé con, cuando compré la casa creo que había unas 40, 45 personas y después llegamos a tener un montón de alumnos. Tuvimos que hacer un primer año, segundo año, un tercer año y bueno, y así fue, así fue. Bien, y esta academia pues ha formado alumnos que yo estoy súper orgulloso, entre ellos tú y Daniel y un montón de otros que están trabajando en el extranjero, unos en España, otros en Estados Unidos, otros en Inglaterra. Macrosti que está en Rusia, o estuvo en Rusia también, no sé si está en Inglaterra ahora. Pero me siento orgulloso de esa labor que se ha hecho y bueno, como te digo, después compraron la academia para construir un edificio y yo casi me lo lloro todo porque era el ideal de mi vida crecer con la academia y ahí se frustró, pero no había otra, había que hacerlo. Sí, yo también siento gran cariño por la academia, de hecho me dio mucha pena la otra vez cuando pasé y vi que ya no existía y estaban construyendo unos departamentos gigantescos, entonces para mí también fue muy emocionante pasar de nuevo por ahí, por el lugar donde yo di como mis primeros pasos en la verdadera pintura. Entonces fue algo muy especial. Yo mientras le comparto algunas imágenes, me gustaría que usted nos comentara más o menos con respecto a los tipos de alumnos, porque usted me está diciendo que efectivamente acá no existía la preparación o no existían los lugares donde uno lo prepararan, digamos en esto del arte. Yo siempre me recuerdo cuando Guillermo Muñoz Vera vino acá a Chile, con ocasión esta de la inauguración de los murales en el metro, los paisajes en el metro, y esa vez en una charla que dio la universidad, él nos dijo, yo estudié en esta universidad, yo me gradué, yo hice mi tesis, hice todo acá en la Universidad de Chile, y cuando salí me di cuenta, cuando llegué a España me di cuenta que me habían dejado listo para recién comenzar a aprender, y en España recién comencé a aprender. Entonces, es verdad, ¿por qué? Porque quizá ya Guillermo notó que había escuelas tradicionales y esta cosa como por ejemplo de que uno se fabrique uno mismo el óleo, o de que uno haga sus propios barnices, o esas cosas son como desconocidas, no las enseñan en realidad porque lo toman como algo anticuado. Pero con respecto a los alumnos, Martín, porque eso es la parte técnica, pero por ejemplo los alumnos en cuanto a la parte personal, la parte interna, la gente tiene personalidades muy diferentes. ¿Cómo se puede incompatibilizar? Usted como profesor, ¿cómo lograba hacer que funcionara todo como un engranaje, y que cada uno estuvieran todos unidos, digamos, participando en un objetivo común, si siendo que son tan distintos? Mira, todos en cierto aspecto somos únicos, y por ser únicos somos distintos, pero todos también al mismo tiempo somos humanos, y en eso somos parte de un orden. Cuando hablamos del cosmos estamos hablando de un orden, y si existe un orden tiene que existir también una ordenanza, y algo ordenado en esa ordenanza. Lo que yo ofrecía a los alumnos, por un lado, era el conocimiento técnico, pero por otro lado les enseñaba también normas de comportamiento, normas de conducta, normas de convencimiento, que quizá ellos no las veían como normas porque yo se las entregaba indirectamente, pero eran formas de hacerles comprender que todos somos iguales en cuanto a que somos libres, autónomos y responsables. Entonces, cuando el alumno adquiere esa responsabilidad de respetar el trabajo, de apreciar el trabajo, de valorarlo, y de saber que solamente puede progresar en una sucesión, como decir, una sucesión de aspectos cada vez mejor, bueno, cada uno va a ir mejorando en esas condiciones que tiene. Y, curiosamente, claro, yo me encontré cuando llegué a Santiago con algo que me sorprendió mucho, porque llegué en los años 60, en el 1990, justo en la fecha donde estaba cambiando Pinochet, estaba dando el poder, y yo pensaba que, no sé, que el tipo de sociedad iba a ser un poquito más conflictiva, no sé, es extraño que un dictador entregue una dictadura, eso es un gesto de generosidad tremendo. Uno dice, bueno, ¿en qué país ha pasado eso? Generalmente, un dictador muere con su dictadura. Y aquí lo entregaba. Yo pensaba que el tipo de gente que acepta eso era un tipo de gente muy especial. La gente que llegaba al taller era gente muy especial, en realidad. Era gente muy sensible. Y yo los veía con una habilidad tremenda para el dibujo, pero los sentía con un vacío interno tremendo. Entonces decía, bueno, ¿cómo hago yo para hacer esta compensación de, ok, tienen por un lado la habilidad, tienen la destreza, tienen esa caracterización de saber hacer las cosas bien, pero les falta esa cosa de pensar en grande, de hacer temas universales, trascendentes, iconográficos, que sean de interés global, que no sean solamente la cala, la rosa, no sé, el cuadrito del paño, sino que sea una cosa más importante, cómo hacerles pensar en grande. Y eso es lo que más me interesó en ese momento. Y bueno, me hice todo lo posible por expandir ese tipo de pensamiento y hacerles comprender que el arte no es solamente copiar las cosas bien, sino que es hablar con las cosas de algo que sea importante. Y cuando empiezan a hablar de las cosas que son importantes y de una forma lectiva en sus dibujos, en su pintura, ese trabajo adquiere un valor que no lo tendría simplemente porque estuviese bien hecho. Yo he visto, te diría que en Latinoamérica, o quizá en el continente americano, por no ponerte solamente en un lugar, en el continente americano hay una orientación al mostrar al otro lo bien que lo haces. No sé si os habéis fijado. Desde el hiperrealismo norteamericano hasta la four-wheel drive que se compra acá o la casa en la calle que se compra acá, todo es para mostrar, mira qué bien vivo, mira qué bien lo hago, en lugar de mostrar, mira lo que estoy haciendo por los demás, mira qué tipo de trabajo estoy mostrando al mundo para que se interese en ellos. Es decir, ese tipo de caracterizaciones universales, a mí me sorprendió cuando los mineros, no sé si estabas tú ahí en la academia o no, pero cuando estos 30 mineros se escondieron, se quedaron ahí atrapados en la mina, les dije a todos los alumnos, ahí tenemos un tema universal, vamos a trabajarlo, hay un tema universal. Y no hubo nadie que respondiera, pero ¿cómo es posible que con la habilidad que tenéis, porque tenéis una habilidad tremenda para graficar, para pintar, no veáis en esto una caracterización social universal? El temor de la gente ahí dentro, el problema de las familias, el presidente detrás de todo esto, bueno, era una caracterización única. Bueno, después vino un español, le llegáis banderas y hizo una película. Bueno, tuvo que hacerla el español, pero la podían hacer los chilenos, pues y eso pasó en Chile, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de circunstancias de tener habilidades, muchas habilidades, pero no puestas al servicio de la humanidad o no puestas al servicio de lo general, eso es, había que luchar con esa dicotomía, porque por un lado tenías gente muy hábil y por otro lado tenías que llenar ese espacio interior para poderlo, no sé, nutrir de algo más interesante así para todo el público, no solamente para el que te observa el cuadro. Claro. Y en ese sentido, Martín, porque yo les estaba comentando recién que no todas las personas son iguales y claro, y de alguna manera había que compatibilizar el tema de que todos somos diferentes, que todos tienen distintas habilidades, que hay unos que son más desubicados. Hay gente que, pero nosotros en la academia teníamos, teníamos un, notábamos que además de aprender, estábamos recibiendo una formación también espiritual, una formación personal, y había bastante compañerismo en los distintos grupos, había mucha buena onda entre las personas que estaban ahí. Se bailaba cueca también de repente. Claro. Pero me refiero a que yo creo que todos los que estuvimos ahí notamos que había ese espíritu, ese espíritu de compartir y de absorber no solamente cosas técnicas, sino que además espirituales. Fíjese ahí el zángano siempre en segunda línea, como bajo perfil, como no querer hacerse notar. Fíjese, es muy característico el zángano. Yo le quería consultar en ese aspecto. Usted siente, porque usted también estuvo como docente en algunas universidades, hizo clases en universidades acá en Chile. Usted nota que en las universidades que impartían las carreras artísticas, ¿existía también esa preocupación por formar la parte espiritual del alumno o era más bien algo técnico? ¿Qué me puede decir? Yo te podría decir que bajo mi punto de vista, esta es mi opinión particular, cada uno puede tener sus opiniones, pero bajo mi punto de vista no había ninguno, ni desarrollo técnico, ni desarrollo espiritual por ningún lado. Y te digo, yo sufrí mucho en eso porque veía que el interés del alumnado estaba hueco, hueco. Y había muchos que esperaban poco menos que el profesor fuese un payaso para que los entretuviese mientras estaba dando clase, en lugar de estar interesados en preguntar. Yo nunca vi alumnos que levantaran la mano, profe, ¿me puede contar esto? ¿Me puede sacar de esta duda? ¿Me puede decir qué? No, eran simplemente, ¿cómo decirte? Observadores. Estaban observando la clase y después te hacían el ejercicio con lo mínimo que podían para poder pasar la prueba. Mira, el arte es una sucesión de estados o de etapas que tienen que irse superando unas a otras para poder lograr esa distinción. Arte es sinónimo de excelencia, siempre ha sido sinónimo de excelencia, y es una actividad emocional de crear y de apreciar valores. Entonces, cuando tú le quitas al arte la excelencia y los valores, quedas en lo mediocre. Y puedes defender lo mediocre como una obra de arte, sí, la puedes defender a nivel de opinología, pero no a nivel de tecnología, porque no hay una calidad técnica. Yo estuve un año entero dando clases en una universidad sin ser supervisado por el directorio. ¿Cómo puedes estar en una universidad dando clases y nadie te supervisa? Es decir, yo podía haberles enseñado o no podía haberles enseñado, pero, oye, una universidad tiene que tener al menos a alguien revisando qué clases das, cómo las das, de qué manera las das. Ellos confiaron en que yo, claro, como venía de España, pues debía ser algo mejor, pero eso no es una justificación. Justificación puede venir de España el demonio y, quién sabe, puede hacer muchas cosas raras. Es decir, eso lo vi y me extrañó mucho. Y otra cosa que es, es que también hay que ubicarse. En España vas en el metro, vas mejor por arriba, vas en el taxi y el taxista te dice, mira, esta es la catedral del siglo XIX, esta es la del XX, esta es la estilo gótico, esta es del románico y esta la pintó, esta es mudéjar y esta es del otro. Y te lo dice el taxista. Aquí, si vas por Providencia, lo único que encuentras, que es edificios cuadrados. Es decir, entonces el ambiente artístico es más reducido y es más difícil el poder llevar a alguien a entender qué era lo que hicieron los griegos, qué era lo que hicieron los romanos, qué era lo que hicieron los egipcios, porque están muy lejos, están muy lejos y aquí no llegan. Como no llegan, pues es difícil. Sí. Bueno, nosotros tenemos, tenemos en ese sentido un entorno un poco hostil con respecto a lo que es la parte artística y la parte espiritual también. O sea, nosotros en un programa anterior conversábamos con Lorena, que hablamos de la escultura y lo hicimos a raíz de también de la escultura del general Baquedano, que estaba sufriendo daño, bueno, que ahora ya no está. y hablábamos sobre las pocas obras de arte que tenemos en las calles o en lugares para poder apreciarla y más encima las pocas que están, están todas rayadas y las están destruyendo. Entonces también tenemos un entorno o hemos provocado nosotros un entorno hostil con respecto al arte y la cultura. Siempre nos quejamos de la falta de cultura, nos quejamos de que no se interesan en la cultura. Sin embargo, nosotros en nuestro propio hogar tampoco. O sea, es como ese joven que sale a protestar para mejorar el mundo, pero no hace su cama. Entonces nosotros nos quejamos de la falta de preocupación por la cultura, pero estamos rayando los muros, estamos votando estatuas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos gran responsabilidad, pero se la queremos endosar a otro quizás. Martín, mire, me gustaría que llevarlo a otro tema, que es la visita. Bueno, y que me contara un poco sobre Daniel Aguirre Acebal. Él es un alumno que estuvo en la academia, pero me gustaría que nos hablara un poquito de él, porque fue muy especial su pasada por la academia y la amistad que tiene con usted. Bueno, Daniel fue quizás el origen de la academia, porque él fue el que llegó con otros dos alumnos, entre ellos estaba Vivi también, que quizás está escuchando el programa, y ellos fueron los tres primeros con los que inicié el taller en aquel momento. Y Daniel era una persona bien particular. Él tenía mucha, mucha pasión por la pintura, quería ser pintor lo antes posible, absorbió todo lo que se le pudo dar. Me acuerdo que llegaba a las ocho de la mañana, ponía la radio, escuchaba tangos todo el día, me volvía loco con los tangos, pero pintaba todo el día, y a las ocho de la noche tenía que decirle, ya vamos a cenar, que estamos ya cansados, y él dejaba un rato más, dejaba un rato más. Él trabajaba muchísimo, un trabajólico tremendo. Y no solamente trabajólico, sino que también era muy interesado en todo, no solamente los procedimientos técnicos, sino en todo lo que yo le enseñaba sobre las, como te digo, sobre las teorías, sobre las normas, adquirió siempre ese tipo de normas. Nosotros hablamos de las normas de comportamiento, estamos hablando de unas normas naturales. Dentro de la naturaleza existen normas de comportamiento. Tú te fijas en los animales y vas a ver que los animales atienden, entienden y están atentos unos a los otros. Y si llegas a una manada de ovejas y tú te acercas un poco, la primera va a pegar el estampillo y salen todas corriendo, es decir, están todas por el bien de todos. Eso es una norma de comportamiento natural, el atender, el entender y estar atento a las necesidades del todo. Y existen también esas normas, si las tenemos entre tú y yo y las compartimos, nos vamos a llevar siempre bien, ¿no? Si yo te atiendo, te entiendo y estoy atento a tus necesidades y tú estás atento a las mías, no hay ningún problema, ¿no? Eso en cuanto a normas de comportamiento. Existen también normas de convencimiento. Si nosotros convencemos de distintas maneras, por un lado, nos llega aquello que es imaginado, que lo imaginamos y lo creemos, nos convencemos de lo que imaginamos, por otro lado, nos convencemos de aquello que nos dicen otros y finalmente nos convencemos de aquello que observamos. Lo que observamos es nuestra realidad. Eso es lo que tenemos que defender. Y para eso tenemos el método inductivo, deductivo y de esos dos discernimos hasta llegar a la razón justa. Si supiéramos llegar a la razón justa de las cosas, seríamos sinceros, honestos y la gente confiaría en nosotros, nosotros en los otros y se acabaría todo ese tipo de malestar intelectual. ¿Por qué? Porque reconocemos aquellas razones que son constantes, inmanentes, invariables, que están en todo y tendríamos eso como norma de convencimiento. Y después están las normas de convivencia que tienen que ver con el cómo nos relacionamos unos con los otros. Si yo te seduzco con afecto, con bienestar, con simpatía, te persuado con la verdad, con el conocimiento que es cierto y te motivo con lo ejemplar, tú vas a estar dichoso conmigo. Fíjate que estas tres normas que te acabo de dar solucionan todos los problemas humanos. Todos. Si entre todos nos atendemos, entendemos y estamos atentos, nos seducimos, persuadimos con la verdad y motivamos con el ejemplo, con lo ejemplar, no habría problema. Ahí no tendríamos ni que rechazar, ni que acusar, ni que reclamar absolutamente nada. Fíjate que estamos hablando de algo que es esencial. Cuando tú repites esto varias veces en las clases a un grupo de alumnos, al principio te ven, este debe estar majareta, debe estar loco, pero en dos o tres semanas empiezan a atenderte, a entenderte, a estar atento a ti, empiezan a seducirte con amabilidad, a atenderte también, a persuadirte con un raciocinio ajustado y a ser responsables, a responsabilizarse contigo y a obrar con lo ejemplar. Eso es lo que sentíamos en la academia, eso es lo que atraía a los alumnos en la academia, esa cosa compartida de la confraternización. Allí no había mejores ni peores. Cuando estaba Daniel, Daniel era, no sé, un tipo que sí, era soberbio en su trabajo, pero no era el mejor, era el más atento, el más amable, el más racional o razonable, por decirlo de alguna manera. Entonces atraía, atraía por la forma de ser y sigue atrayendo hoy en día. Yo hablo con él de vez en cuando y lo siento como si fuera mi hijo porque tenemos una relación íntima y hemos llegado a esa relación íntima en base a la confianza mutua. Entonces, para mí, él y tú también, porque yo te valoro un montón cuando hiciste el libro que se me caían las lágrimas y eres el único que conozco que te ha llevado tres veces, tres años consecutivos, el premio en la Real Academia en la Sociedad, ¿cómo se llama? Sociedad Nacional de Bellas Artes. Imagínate el honor que siente uno al ver que su alumno ha conseguido esos logros. Dicen que el mejor profesor es aquel que consigue que sus alumnos lo superen. Yo ya lo he conseguido, ya estoy feliz. Qué lindo escuchar eso. Mire, voy a mostrar algunas imágenes de los trabajos que hace Daniel Aguirre para que más o menos vean la calidad de él como artista. Acá está. Este es un retrato que él hizo. Sí. Retrato de Montaldo. Y es gigante. Es gigantesco este retrato. Es muy grande. Es muy grande. Sí, creo que son unos 50 por 240 que es lo que mide la plancha. Pero sí, es el retrato de un empresario. Y esa es supuestamente Daniela, su niña. Sí, este cuadro es precioso. Es como que uno se podía estar dentro del bosque mientras observaba esta pintura. Era muy bonito. Y estos formatos son grandes. No te digo el precio en el que se vendió ese cuadro porque te pudieras comprar una casa tranquilamente con el precio en el que se vendió. Pero no te lo voy a decir. Lo dejaré ahí. Sí, es que los tipos buenos ojalá vendan y vendan bien. Aquí estamos más o menos para que vean el tamaño de los cuadros. Y acá tenemos el cuadro de Martín Soria. Ahí está Martín Soria en la academia mirando la panorámica. Estoy mirando una panorámica que la entregué al Museo Mavi. Lo tienen ahora los dueños del Mavi. Sí. Bueno, Daniel vino acá a Chile. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque yo no pude estar con él en clase. Cuando yo llegué a la academia él ya se había ido hacía tiempo. Y bueno, vino de visita acá a Chile porque él está viviendo en España y nos hizo una muy bonita charla y yo tuve oportunidad de conversar con él. Me pareció un tipo muy simpático. Hicimos buenas migas enseguida. Mire lo joven que estaba el zángano. En ese tiempo mi pelo era negro y lo más importante que tenía pelo. Estaba bien. Estaba bien plantado. Pero era muy simpático el... Era muy simpático Daniel. Nosotros como le digo hicimos buenas migas al tiro. Nos llevamos bien al tiro. Así que me gustó mucho conocerlo. Martín, y en ese aspecto ya que estamos hablando de los estudiantes del Daniel Aguirre en este caso o en el caso mío. ¿Usted podría decir que existe verdaderamente un autodidacta o siempre se aprende de alguien? Mira, hoy le pregunté a una alumna que está en Chicago bueno, ahora está en California le hice la primera pregunta le dije ¿qué crees tú de esto de ser autodidacta? Y me dio la respuesta me dio la respuesta pero la mejor que podía haber encontrado todo aquel que aprendes autodidacta porque lo que haces es aprender es tomar de aquel otro algo que te sirve para mejorar en ese sentido somos todos autodidactas todos estamos aprendiendo por nuestro propio esfuerzo por nuestro propio interés bajo ese punto de vista somos todos autodidactas ahora hay otro término que a mí no me gusta que es aquel arrogante de ir diciendo poco menos que mira yo como soy autodidacta me tienes que valorar mucho más que aquel profesional que se ha pasado cuatro años haciendo la maestría así es que yo soy autodidacta en ese sentido lógicamente no tiene no tiene ningún sentido decirte autodidacta porque en realidad has aprendido te guste o no si no lo has aprendido en una escuela lo has aprendido de algún profesor y si no de algún libro y si no de algún alguien experto que te lo ha dado así es que eso de ser autodidacta y presumir de ello a mí no me gusta mucho yo también soy autodidacta yo he aprendido muchas cosas a lo largo del tiempo en la vida a mí nadie me dio clases de psicología o de sociología o de no eso lo vas aprendiendo poco a poco pero no es para andar vanagloriándose con el hecho de decirse que uno es autodidacta no sé eso es lo que yo pienso porque es que bueno yo creo que también a veces la gente confunde un poco el concepto piensan en autodidacta como alguien que aprendió solo mientras que yo lo veo yo lo veo como que el autodidacta es alguien que aprende por sí mismo que no es lo mismo no es lo mismo que decir aprendí solo que aprendí por mí mismo la persona como dice usted que aprende por sí mismo es la que busca en aquellos lugares donde va a poder obtener la información va a poder obtener la riqueza que necesita para formarse como artista en este caso entonces si yo coincido con usted en eso que en realidad todos somos en alguna medida autodidacta porque vamos buscando esa riqueza que nos va formando aprender solo no se puede porque tú aprendes lo que hay fuera de ti no lo que está dentro de ti lo que está dentro de ti ya lo tienes entonces en ese sentido cada uno que va aprendiendo algo de fuera lo aprenda de una escuela lo aprenda de su intuición también pues mira está aprendiendo de algo que no lo tenía antes así que no se aprende solo siempre se aprende de algo de alguien y en ese sentido Martín muchas veces nosotros vemos y yo vi también en la academia que a veces los alumnos nos vemos influenciados por los profesores a veces a veces algunos se influencian mucho más y otros menos pero pero con respecto al artista que tiene ayudantes ¿qué opina usted por ejemplo? ¿es válido que un artista un artista ya reconocido tenga ayudantes que le ayuden a hacer más trabajo? yo estoy pensando en pintores por ejemplo como Rubens que tiene mucha obra pero claro se le ayudaban a comenzarlas digamos y él como que las terminaba claro con la maestría suya pero en ese caso ¿es lícito tener ayudantes está bien a su manera de pensar o no? el artista debiera ser todo él solo yo lo he buscado toda la vida pero nunca he encontrado a nadie que me siga oye por mí buscaría ayudantes que me ayuden todo aquello que venga a favor de construir algo mejor está bien ahora no sé depende de cómo porque si yo le digo a alguien mira hazme 25 grabados y yo voy los pinto yo voy los firmo no me importa qué es lo que hagas pero yo voy los firmo lógicamente ahí estás invadiendo el derecho que tiene la otra persona a su a su propia identidad ahí estás haciendo un fraude pero si te están ayudando a construir lo que tú quieres construir no hay ningún problema en eso yo no tengo ningún problema en que me ayuden a hacer una panorámica si la hacen al mismo nivel que lo puedo hacer yo ahora el responsable de ese trabajo va a ser siempre el artista esto es como la capilla Sistine bueno ponerte alguna la sagrada familia tú crees que la sagrada familia la hizo Gaudí solito con sus manos es imposible él tuvo que contratar a uno para que hicieran los vidrios otro para que hicieran los fierros otro para que hicieran las esculturas en piedra y bueno y él dirigiría la orquesta pero sí si se puede hacer algo bien hecho y eso es algo en colaboración con alguien feliz eso no hay ningún problema en eso bueno aquí tenemos harta gente en el chat yo los he ido poniendo para que para que los vaya leyendo la gente está muy entretenida así que es un agrado para mí que les interese que estén atentos a nuestro programa el día de hoy Martín ¿cómo se puede reconocer una verdadera obra de arte? es decir es válido que uno diga sabes que esto me gusta o no me gusta o tengo que dejarme llevar por lo que dice la crítica o lo que dice la moda del momento ¿cómo se puede reconocer una verdadera obra de arte? siempre andas poniéndome en camisa once varas siempre estás haciéndome la cosa más difícil a ver te cuento una cosa es el gusto por y otra cosa es el valor técnico de son dos aspectos totalmente distintos a mí me puede gustar mucho Jackson Pollock me encanta Jackson Pollock eso es mi gusto particular ahora en cuanto a tecnicismo si yo empiezo a evaluarlo técnicamente tiene valor temático universal trascendental tiene una composición equilibrada con diferentes espacios compensados o bien distribuidos para que estén en equilibrio tiene un centro focal y una periferia que lo complementa tiene valor gráfico tiene valor tonal tiene valor cromático tiene valor de oficio bueno si no tiene esos valores por mucho que a mí me gusta el cuadro no puedo decir que ese cuadro sea bueno o malo a lo mejor es un cuadro que a mí me gusta pero el calificativo de bueno o malo se lo tiene que poner el experto esto es como no sé a mí me gusta la operación veo a alguien operando a alguien y digo uy mira le cortó el ojo le puso otra pestaña nueva bueno yo bajo mi punto de vista quedó bonito pero eso lo tendrá que evaluar un experto en cirugía para saber si lo ha hecho bien o no con el arte pasa lo mismo el buen arte o la calificación de lo artístico tiene que ver con aquellos valores contenidos dentro del arte que son los que evalúa aquel experto no los que evalúa el ignorante de la profesión yo no le puedo pedir a un no sé a un cualquiera que me diga si el puente está bien construido bueno ahí tendré que buscar algún ingeniero que me diga si el puente está bien construido ¿entiendes? es lo mismo con el arte el arte tiene sus valores y hay expertos en esos valores y hay ignorantes en esos valores pero no puedo pensar que la opinión del ignorante sea superior a la del experto sí es que hoy hoy está todo tan deconstruido que es muy es muy frecuente escuchar por ejemplo que arte es cualquier cosa o que por ejemplo eh da lo mismo si si digamos hay algo totalmente horripilante pero pero está bien porque todo es válido existe esa esa relatividad es decir todo es relativo y cualquier cosa puede servir por lo tanto si el artista quiere poner una obra como arte eso es lo que vale y el texto curatorial al lado para explicarla también entonces claro los esos esos aspectos esos aspectos técnicos como cuáles podría mencionarnos usted por ejemplo qué cosa yo me acuerdo que nosotros lo hablábamos en clase con respecto esos valores objetivos del arte te puedo contar todos pero te voy a contar algo antes sobre esto de lo relativo porque es muy fácil decir que todo es relativo pero cuando yo le pregunto a ese que afirma que todo es relativo qué entiendes por relativo que las cosas son buenas y malas al mismo tiempo ponte en el caso de un juicio ahí está el juez y aquí tienes el acusado y el juez decide que ese acusado es culpable e inocente ¿qué haces con eso? te vas a la casa y dices joder qué bien estupendo juicio no sirve para nada no puedes decir que uno es culpable e inocente al mismo tiempo cuando decimos que todo es relativo tenemos que comprender que lo que estamos diciendo es que hay distintas personas frente al mismo objeto opinándolo o apreciándolo de distinto modo eso sí eso sí que yo voy a apreciar una cosa que me gusta y voy a decir que me gusta y tú vas a apreciar la misma cosa y tú vas a decir que no te gusta bueno yo lo estoy apreciando y tú lo estás despreciando entonces el que lo está despreciando no lo considera válido y aquel que lo está apreciando lo considera válido pero la cosa que están observando los dos vale para los dos porque es el que ahora lo está despreciando después lo puede apreciar te voy a contar el caso de un beriberre un beriberre está en el desierto y pasa cuatro días solo sin agua y está deshidratado y lo único que quiere es beber beber, beber y de repente ve un oasis y en ese oasis hay un pozo y llega corriendo al pozo con una sed que no puede más este señor del oasis le saca del pozo una jarra de agua se la bebe pero rapidísimo ¡guau! ¡qué rico el agua! bueno saca otra jarra de agua le da la segunda jarra de agua se bebe la mitad porque ya no puede más ya el otro le da una tercera jarra de agua no, ya no quiero más ¿qué pasó ahí? que la primera jarra de agua era muy valiosa la segunda era menos valiosa y la tercera no es valiosa porque la tercera jarra de agua la podía usar para darle de beber al camello para lavarse la cara para quitarse la transpiración el valor del agua sigue igual lo que pasa es que en la primera jarra el beriberio la aprecia mucho la necesita mucho y como la necesita mucho le vale mucho en la segunda no la aprecia tanto ya no le vale tanto y la tercera la aprecia la desprecia y ya no vale el valor del agua no cambió la apreciación del agua sí cambió entonces ese apreciar el valor es lo que varía por eso que la gente lo confunde y piensa que ah como lo desprecia entonces es que ya no vale el agua el agua sigue valiendo para otra persona que lo se la tome le vale igual luego cuando hablamos de que todo es relativo tenemos que pensar bien qué es lo que estamos diciendo pues estamos diciendo una idiotez así literalmente estamos diciendo una idiotez las cosas las cosas no son relativas la percepción de cada uno es distinta es diferente y ahora te voy a hablar de los valores del arte el arte tiene seis valores objetivos y seis valores bueno los objetivos tiene un montón pero hablemos de los objetivos el valor temático es el valor fundamental del arte nosotros cuando cuando hacemos arte hacemos arte para que comunique para decirle al otro algo decimos que el arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza entonces si es de crear y de apreciar estamos buscando que alguien lo aprecie entonces aquello que es universal aquel tema que es de caracterización universal que llega a la mayor cantidad de gente va a ser un tema mucho más interesante más atractivo que aquel tema que solamente lo comprenden una porción de apreciadores luego en esa universal en esa universalidad del arte se adquiere un mérito mayor y si además el tema es trascendente es decir no solamente llega mucho sino que llega mucho siempre el tema se hace mucho más importante ahí tenemos el tema la piedad de Miguel Ángel el pensador de Rodin las meninas de Velázquez todo ese tipo de caracterizaciones universales porque tocan aspectos sociales aspectos humanos aspectos vinculares pues lógicamente tienen más aprecio que las botas de Van Gogh por decirte un ejemplo ¿por qué? porque las botas son de Van Gogh y a lo mejor no todos andan con botas bueno eso a nivel temático a nivel compositivo necesitamos un centro focal y una periferia pero en la composición tiene que estar la composición de la idea y la composición de la imagen la de la imagen tenemos que tratar de compensarla la composición de la idea tiene que ver con la escenografía con el que tanto pongo qué tanto énfasis pongo yo en el protagonista de la imagen para que sea ese el que tiene esa lectura principal y aquello que pongo alrededor que sea secundario pero que a la vez sea complementario de esa figura central cuanto mejor se componga más atractivo va a tener el cuadro lógicamente después existe el valor gráfico el valor gráfico tiene que ver con la precisión y con la destreza la precisión en cuanto a las proporciones la destreza en cuanto a la soltura de cómo realizas todas esas proporciones lógicamente un cuadro perdón un cuadro de Boldini va a ser mucho más suelto y más preciso que un cuadro de Claudio Bravo por ponerte un ejemplo de los dos no es que uno sea mejor que otro sino que son ejemplos de soltura y precisión y el otro de cuidado y también de precisión después tenemos el valor tonal el qué tanto ajustado está la volumetría de aquello que quiero representar o qué tan bien representada está la luminosidad de aquello que estoy representando y el quinto de los valores es el valor cromático si estás usando gamas de color que te permiten crear armonías la armonía del cuadro es el valor predominante de una pintura aquello que está armónico atrae por sobremanera no importa si está desproporcionado si está mal entonado si está mal dibujado aquello que esté armónico en cuanto a color porque ha usado ciertas armonías ciertas gamas aquí yo te garantizo que lo va a ver todo el mundo porque llama la atención aquello que es armónico siempre atrae mucho y por último está el valor técnico que tiene que ver con aquel conocimiento de los procedimientos tradicionales y aquel aporte particular que tú le sumes a esos procedimientos particulares esos valores son objetivos ahora después tenemos el valor económico que es subjetivo el valor por la fama del autor que es subjetivo el valor emocional porque lo pintó mi abuela entonces lo quiero mucho porque lo pintó mi abuela todo ese tipo de cosas son subjetivas de cada uno y ahí no puedes entrar a compararlo pero los valores profesionales son estos seis que te he contado temático compositivo gráfico tonal cromático y por oficio esos seis son los que se han evaluado tradicionalmente a lo largo de la historia y por eso se han conseguido las obras del siglo XVIII siglo XIX que han sido las mejores que se han construido a lo largo de la historia o sea nosotros vemos que todas esas obras que han pasado a la historia como dice usted pueden ser analizadas y pasan la prueba de la blancura o sea pueden ser analizadas bajo esos aspectos que acabamos de mencionar y son valiosas en sí mismas entonces yo creo que eso responde un poco a la pregunta que nos hizo recién Viviana está un poquito más arriba me decía una consulta para el maestro ¿cuál es su parecer del famoso arte contemporáneo? yo creo que con respecto a eso mismo que estábamos conversando es decir no sé si pasará por todas esas pruebas no hay que confundir el arte contemporáneo con el arte contemporáneo sí yo creo que se refiere al arte contemporáneo el arte contemporáneo es aquello que coincide con nuestro momento estamos vivos nosotros somos contemporáneos porque estamos viviendo el mismo momento ahora si quiere hablar del arte informal del informalismo de la abstracción de la instalación de todas esas otras manifestaciones distintas a lo que es la pintura tradicional claro cada una de esas manifestaciones tiene supongo yo ellos se tomaron el nombre de eso porque ahora cuando decimos arte contemporáneo entendemos que son esas cosas sin forma sí pero ahí nosotros somos los responsables de decirle a qué te refieres porque si hablas de arte contemporáneo Antonio López es contemporáneo nosotros y fíjate lo que hace mira lo que hace Daniel Aguirre mira lo que haces tú y somos contemporáneos es decir está mal usado y nosotros los artistas tenemos mucha mucha responsabilidad en todo este desorden del arte porque ni explicamos qué es valor no le decimos a la gente qué es valor no le decimos cuáles son los valores absolutos todo el mundo cree que todo es relativo ¿cómo que es relativo a la plenitud la justicia el cumplimiento del deber cuando el cumplimiento del deber no se cumple cuando la justicia no se ajusta cuando lo pleno no te satisface ¿en qué momento? entonces nosotros los expertos no hablamos de ello y cuando hablamos nos cortan el cuello y nos dicen que estamos diciendo bueno mejor me callo pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de ir a cada uno de estos generalmente jóvenes que les falta la comprensión nosotros somos los que tenemos que aprender a persuadirles con el conocimiento acertado para decirles oye lo estoy diciendo es una verdadera falacia porque no todo es relativo no todo es subjetivo no todo es todo y nada porque todo cuando estás hablando del todo imagínate de qué estás hablando no estás dejando nada aparte entonces estás siendo súper impositivo con esa afirmación de que todo es o nada es estás siendo según ellos fascista o según ellos nazi porque hablas del todo y nada pero resulta que los que verborrean el todo y nada son aquellos que defienden que defienden esa postura científica y la ciencia no es relativa que yo sepa no puedo decir mira creo en ese científico que me dice la verdad y la mentira no no puedo creer en ello si defiendo la ciencia no puedo decir que yo defiendo que todo es relativo tengo que tener cuidado con lo que digo así es bueno Martín mire me gustaría ahora llevarlo a otro tema para que habláramos sobre esto del libro que usted mencionó hace poco yo le quiero contar a la gente que nos está viendo en este momento que hay un episodio que es lo que mencionó Martín recién con respecto a esto del códice ¿qué es un códice? un códice es un libro que se hace originalmente en blanco para ser llenado paulatinamente con información con obras de arte con lo que sea famosos son los códices por ejemplo de Leonardo da Vinci hay unos códices mayas también o sea es un libro en blanco que va siendo llenado bueno ¿cómo parte esto del códice que les vamos a mencionar ahora? resulta que en el año 2008 me parece acá en Chile fue noticia un famoso códice el códice Bonola que lo encontraron acá en Chile en otro programa a lo mejor les voy a contar la historia entera pero este es un códice muy famoso del renacimiento que se había perdido es decir se había fragmentado en tres partes de las cuales dos se sabía dónde estaban pero faltaba la tercera el tema es que lo encontraron acá en Chile y acá en Chile lo tuvimos en el Museo Nacional de Bellas Artes nunca se dieron cuenta de lo que tenían realmente hasta que unos extranjeros vinieron acá a hacer unos estudios unos señores italianos hicieron unas revisiones y se dieron cuenta que acá teníamos el códice Bonola que faltaba entonces para celebrar esto digamos hicieron una presentación en el Museo Nacional de Bellas Artes a la cual yo fui y me encontré con que exhibieron el famoso códice Bonola pusieron como seis dibujos solamente del renacimiento hay dibujos de Vasari que son el biógrafo de Da Vinci de Miguel Ángel habían dibujos de Vasari que se yo pero eso no se pusieron y pusieron como seis dibujitos en una salida chiquitita y no le dieron como ninguna importancia y a mí me dio tanta rabia que a mí se me ocurrió la idea de hacer un códice ¿por qué? porque dije claro voy a hacerlo yo como se hacen los libros en la edad media como se hacían los libros en la edad media que los tenías que coser a mano que se yo y voy a ir solicitando dibujos de todos mis contemporáneos y de todos los artistas que yo conozca lo voy a ir llenando con esos dibujos pequeños voy a poner dibujos míos de otros artistas entonces dije va a quedar muy bueno y va a ser una cosa para la posteridad ¿cuál fue el tema? que al primer artista al que yo le pregunté si me podía regalar algún dibujo para esto fue a mi maestro don Martín Soria Martín me dice muy amablemente si ve arriba a buscar un dibujo en la mesa donde los tengo y Martín tenía un cerro de dibujos un cerro de dibujos entonces llegó un punto en donde yo los empecé a mirar para saber cuál elegir y eran tantos y me encontré con que a veces yo miraba los de arriba y después más abajo encontraba otro que era de una serie similar que se notaba que pertenecían como a la misma serie entonces dije yo después de revisar todo eso es demasiada información y dije esto amerita hacer un códice solamente de Martín Soria entonces les voy a ir mostrando algunas imágenes de cómo fue la elaboración de este códice porque fue bien entretenido y fue muy arduo también bueno yo también puedo dar mi punto de vista sobre este código y a mí me resultó algo sorprendente porque bueno Luis llegó al taller llegó yo lo bequé pensé que tenía una habilidad tremenda hice todo lo que pude por enseñarle todo lo que tengo y esos dibujos que él está mostrando ahí eran los bocetos que yo tenía de los trabajos que ofrecía las ilustrador a las ¿cómo se llaman? a las empresas de Barcel y cosas así hay también dibujos de de las editoriales eran los bocetos puros bocetos que tenía y guardaba y bueno para mí eran bocetos nada más si los tenía por ahí yo me olvidé de ellos poco menos que los de Gestart y pasaron dos años tres años no me acuerdo cuánto pero bueno yo ya vendí la academia y llegué estuve un día en la casa tranquilo llega Luis me llama por teléfono Martín quiero ir a visitarle y aparece con el libro con estos creo que son mil dibujos ¿no es cierto? no sé cuántos son pero sí son muchos son muchos una cantidad de dibujos extraordinaria y viene con todo el libro hecho a mano se dio el tiempo de poner cada cosa ordenada en su página bueno ahí están viendo las fotos de todo el trabajo un trabajo inmenso acepto este libro y vino y me lo regaló y a mí te digo no lloré por vergüenza pero cuando se fue yo creo que se me caían las lágrimas porque me sentía súper agradecido súper honrado que alguien se haya tomado el tiempo de hacer eso de una forma voluntaria así que hasta ahora te digo que estoy súper agradecido por ese trabajo que hiciste para mí para mí fue fue como le digo algo bien arduo pero era ameritaba porque la cantidad de trabajos que yo encontré fue muy grande y eran muy valiosos o sea eran dibujos muy buenos mire aquí está el papel cuando lo compré porque yo compré la resma de papel una resma gigante pero tuve que doblar uno a uno los trabajos de hecho mire voy a mostrar aquí porque me grabé en algunas circunstancias no sé si se está viendo sí sí se está viendo pero ahí estoy yo doblando hoja por hoja una a una quedé con la espalda en la mano porque tenía que estar en esa posición para poder ir doblando y formar después los cuadernillos entonces y eso había que hacerlo con mucha calma para que no quedaran distintos para que quedaran todas las hojas similares entonces fue un trabajo muy largo y había que hacerlo como le decía hoja por hoja entonces después tuve que armar una prensa porque una vez que están hechos los cuadernillos hay que prensarlos durante unos días para que queden aplastados y no queden algunos disparejos luego me tuve que fabricar un aparato para poder coser el libro y como el libro era grande es un libro de bastante tamaño tuve que hacerme un aparatito para poder aprender a coserlo normalmente en los libros se utilizan nervios de animales los libros antiguos como en este caso yo no tenía cómo conseguir eso utilicé cuerdas habían algunas que son dobles y unas que son simples entonces utilicé estas cuerdas y después el libro los cuadernillos que uno dobló tienen que irse cosiendo a estos nervios les vamos a llamar nervios pero yo usé cuerdas entonces estos nervios van cosidos al libro y después uno tiene que coserlos a la tapa esto que están viendo acá se llama risclado de nervios es decir hay que adelgazarlo para después que no se note en la tapa acá estoy haciendo el cocido de un capitel estoy bordando un capitel los capiteles son como esas culebritos que van en la parte de adentro del libro no sé si ahí lo pueden ver con más facilidad eso es un capitel bueno el capitel que es para cerrar los cuadernillos yo lo hice a mano también lo hice bordándolo para que tuviera su capitel acá estoy haciendo la portada la tapa y cortando el cuero para poder hacer el forro de esta portada entonces yo solo les quería mencionar ustedes han visto estas protuberancias que se le ven en el lomo a los libros bueno esas protuberancias son precisamente los nervios a los cuales va cocido por eso que los libros antiguos tienen como esas protuberancias esos son los nervios que quedaron bajo el cuero para poder para poder coser este libro y bueno fue un trabajo súper arduo como decía Martín porque eran muchos los dibujos y claro yo los tuve que ordenar en distintas mesas fueron muchas jornadas estuve trabajando un par de años en eso para poder lograr compendiar todo y lograr organizarlo de alguna manera para que el código se quedara bien y después empezar a pegar a ordenar primero para después ir pegando con un pegamento que no fuera de agua ¿por qué? porque eso arruga las hojas entonces y acá vemos algunos de los dibujos que tenía Martín que eran dibujos valiosísimos y como ustedes pueden ver acá hay dos versiones como del mismo tema entonces ese dibujo es el ingreso es el boceto para el ingreso en San Fernando para el ingreso en la academia ese es el boceto previo al dibujo original que me dio un metro por 70 ese es un boceto de 40 por 50 creo que mide o sea si esto es el boceto es el boceto eso yo en un programa anterior comentábamos que para entrar a San Fernando había que saber uno no entraba entraba saliendo ahí tenías que prepararte años años para poder entrar en la escuela sí bueno y obviamente un libro tan grande no lo podíamos yo no lo podía entregar sin hacerle un soporte ¿por qué? porque la idea es que el libro se pueda exhibir abierto para que no se rompa porque si tú lo abres en una mesa plana se empieza a deslomar se empieza a romper entonces tuve que hacerle una plataforma para poder mantenerlo exhibido y abierto y bueno este es el Códice Soria que hasta el momento es el único que he hecho porque los que pensaba hacer yo los pospuse tengo los libros pero no los he terminado pero este es el Códice Soria que yo hice con mucho orgullo con mucho cariño también para mi maestro y me gusta mucho saber que que lo recibió también porque claro yo se lo fui a entregar y yo noté que estaba muy agradecido quizá tan agradecido como estoy yo también por haber por haber tenido clases con usted por haber sido formado por un pintor como Martín Soria así que nuevamente le doy las gracias eso es lo más agradable de la docencia es el momento en el que el no sé el experto y el aprendiz se unen y en esa unidad se encuentra ese valor ese valor de saber que has cumplido de alguna forma te sientes satisfecho de que has logrado como te decía antes que el alumno te supere yo sé que tú me has superado así que yo estoy contento con eso no me falta mucho me falta mucho mira aquí la gente en el chat nos está comentando con respecto al trabajo también le ha le ha gustado mucho un bonito regalo para el maestro sí muy bien bueno Martín quería comentarle ahora otra cosita con respecto a a Guillermo Muñoz Vera Guillermo Muñoz Vera es el pintor que realizó los cuadros estos cuadros gigantescos que están en el Metro Universidad de Chile y Guillermo Muñoz Vera es amigo suyo de hecho cuando visitó nuestro país venía a la academia a conversar con nosotros cuéntenos un poquito de eso mientras yo muestro algunas imágenes voy a mostrar imágenes Guillermo tenemos como vidas paralelas él se casó con española yo me casé con chilena él es chileno y es español teníamos la misma edad y andábamos en algo parecido y él cuando vino a la academia vino a a ver si podía a ver si podíamos hacer una especie de puente entre los alumnos que venían a mi academia y él quería formar una fundación fundación Arauca allí en Madrid y me pidió si yo podía formar a los alumnos para que cuando llegaran allí llegaran ya listos para poderles introducir en el mercado para que pudieran llegar a las galerías vender exponer y si yo le dije mira yo tengo no tengo ningún problema aquí podemos ofrecerte alumnos de los más destacados y que vayan allá a Chinchón y tú los conectas con el mercado y súper agradecido de que podamos hacer esa escala para el beneficio de todos los pintores o de todos los alumnos que tenían la academia y si lo estuvimos haciendo un tiempo allí fueron como cinco no sé cuántos fueron pero fue un grupo de alumnos entre ellos Daniel Daniel lo puso de profesor también en la fundación estuvo un tiempo orientando a los alumnos porque a la fundación llegaban norteamericanos llegaban orientales llegaban de todas partes allá y Daniel estuvo un tiempo ayudándole yo no sé qué es lo que ha pasado después con la fundación no tengo mucho mucho contacto ahora no tengo mucho contacto con él pero sí cuando estuvo aquí éramos amigos y tratamos de hacer cosas en común pero claro es difícil es difícil cuando uno está en otro continente es difícil hacer las cosas así sobre todo con los cuadros porque es caro trasladarlos él prácticamente se hizo a la fundación para poder traer aquí los cuadros que iba a poner en el metro y que iba a exponer en en principio quería exponerlos en el Museo Bellas Artes después los expuso en unas galerías pero él necesitaba la fundación para que el Ministerio Exteriores pudiera costear el traslado de los cuadros y esa fundación claro a él le venía bien por eso y a nosotros nos venía bien porque podíamos enviar los alumnos destacados a España ahí está Jorge Jorge es uno de los alumnos que fueron a Madrid con el de la izquierda la derecha el de la derecha Panuzi Javier Panuzi ojalá ojalá estuviera viéndolo Javier Panuzi un gran amigo una persona muy muy simpática si Jorge también se fue con Jorge el que está de de casaca verde si le está trabajando en Madrid le va muy bien tiene su mercado es un muchacho muy respetuoso muy responsable y le va a ir bien le va a ir bien también si aquí está conversando con Esteban ahí está Esteban que también le va súper bien está trabajando en Brasil me parece en Brasil espectaculares muy destacado muy destacado muy buen chato también si yo me llevaba muy bien con Esteban eso sí muy buen alumno bueno ahí está Cristian tuvimos Cristian también otro impresionante como trabajador muy trabajador muy buena gente en realidad tuve tuve la suerte de compartir con alumnos muy buenos con como te digo muy buena calidad y y el sangue no hay siempre tu mando aquí tenemos al más destacado pero 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 sí fue una experiencia te digo muy 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 buena para mí yo aprendí mucho con todos ustedes así es que y ahora con las clases también estoy aprendiendo de otra manera pero es otro tipo de aprendizaje también muy útil muy útil sí bueno y acá sí es que esta esta señora Mary Rose McGill estaba desesperada por sacarse una foto conmigo y me robó todo el rato así que tuve que acceder y dije ya bueno tomémonos una foto es que es que ese Brad Pitt no se lo pierde nadie oye oye pero me estaban diciendo recién en el chat que estaba muy diferente a como estoy ahora bueno todos todos cambiamos no te preocupes que vas a cambiar más todavía así es bueno con respecto a esto Martín usted podría pensar con lo que estamos viendo de Guillermo Muñoz Vera usted piensa que en este momento hay un florecimiento del realismo hay mayor interés con la gente con respecto a la pintura realista la pintura realista no es que florezca o no florezca siempre vamos a tener gente que le atrae la realidad y gente que está en contra de la realidad siempre ahora lo que se ve es un progreso en cuanto a la calidad de los trabajos últimamente hay más preocupación porque se ha hecho mucho arte informal que se ha llevado a las galerías y se ha vendido un precio igual que al arte de calidad y cuando el arte informal se cae porque las texturas porque los aceites porque los barnices porque las colas no son materiales que el artista comprenda o conozca a fondo y ven los galeristas que el producto es de mala calidad lógicamente el galerista va a protegerse y te va a buscar obras de mejor calidad ahora hay obras no figurativas que tienen mucha calidad Lucio Muñoz por ejemplo hace unas cosas extraordinarias Manolo Millares hizo unas cosas extraordinarias también Zobel hizo unas cosas extraordinarias y son de calidad y van a quedar ahí ahora yo no sé si el arte figurativo o no figurativo tiene momentos de auge o momentos de no auge yo creo que siempre eso es una constante esto es como quitarle el clasicismo a la historia la historia siempre va a tener un proceso clásico y clásico porque hace escuela y eso no va a cambiar nunca siempre va a haber clásicos en cada siglo en cada en cada momento pero sí sé que hay una búsqueda de productos de mejor calidad eso por supuesto sí oye Martín acá me están preguntando en el chat Malvi Quispe nos pregunta ¿cuál es el tema de su preferencia y por qué? ¿hay un tema específico o son varios temas? el tema de la humanidad de cómo humanizar a este artificio social contemporáneo nosotros somos un artificio social contemporáneo nos ha fabricado la sociedad no la humanidad y en eso estamos socialmente muy confundidos entonces el tema que a mí me gusta destacar es el tema de la humanidad de cómo hacer a este artificio humano verdaderamente humano y para eso hay que buscar la naturaleza ¿cuáles son las normas naturales? en la naturaleza hay ciertas normas como la norma de la conectividad la norma de la dualidad complementaria la norma del dominio sobre el centro la norma del proceso de desarrollo en tres etapas la norma de la finalidad específica es decir hay ciertas normas que tenemos que analizarlas y ver cómo ponernos de acuerdo con esas normas nosotros que no son normas del derecho civil del derecho canónico del derecho consuetudinario ni del derecho natural son normas de la naturaleza es decir nosotros estamos acostumbrados a observar todo tipo de diversidad y no buscamos aquello que es humano nos preocupamos de saber cuánto pesa cuánto mides cuánto tienes que comer cuánto tienes que vestir cuánto ejercicio tienes que hacer y no nadie te dice oye y los vínculos no es que debemos vincularnos con lo natural no es que debemos vincularnos con nuestros padres con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestra mujer con nuestro marido no es más importante el vínculo que el dinero no es más no es más importante la confianza que el dinero yo tengo fíjate aquí tengo una experiencia bien curiosa tú eres mi amigo ¿no es cierto? y si yo voy a tu casa y tú tienes un auto y yo te pido oye me prestas el auto para ir al McDonald's a comer y vamos a comer contigo yo tengo hago uso de tu auto pero eso lo voy a hacer si estamos convencidos vinculados respetados es decir si tenemos una relación de confianza pero si no tengo una relación de confianza contigo y tengo un montón de millones en el banco yo te puedo bueno mejor me la callo porque fui una vez a la casa de un multimillonario quería un retrato no voy a decir el nombre pero voy a decir la historia llegué a la casa de este multimillonario que quería un retrato y me encuentro este multimillonario metido en un cajón aquello no medía más de 3 metros por 3 metros una oficina en la calle ahumada y lo veo al señor muy mal vestido y yo pensé que era no sé el botón es el señor que aprieta el ascensor no sé era una cosa rara y me dijo no él es el señor va 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 el señor con el que usted tiene que reunirse para hacer el retrato y me senté con él y le dije bueno sí señor yo le puedo hacer el retrato aquí está mi currículo aquí está todo lo demás y cuando me fui a la casa dije cómo esta persona tan rica vive de una forma tan miserable ¿por qué? porque no tenía ningún tipo que tuviese confianza en él porque él estaba buscando la forma de ganar la plata que el otro tipo que se arrimaba a él tenía es decir ¿de qué le servía tanta plata? yo he aprendido a lo largo de estos años que lo más importante es la naturaleza los vínculos y esa naturaleza los vínculos lo veo en la creación lo veo allí en el lodge cuando voy al sur lo veo en las vacas que están todas juntas y todas se llevan bien las ovejas que se llevan todas bien en los animales que te viene el pudú ahí se acerca a ti como si no tuviera ningún miedo y uno dice ¿cómo es que tanta naturaleza tantas virtudes tantas normas naturales existen y nosotros no nos paramos ni a mirarlas ni siquiera nos damos cuenta que todo es conectivo y todo es conectivo entonces para mí el tema más importante es ese la conectividad ese es el tema más importante bien sí eso es bien importante y ojalá bueno este programa va a quedar grabado para que mucha gente lo pueda lo pueda replicar y puedan ir viendo esta verdadera lección que estamos teniendo del maestro yo tuve la fortuna de que cuando empecé a estudiar en la academia Martín nos hacía una hora entera de teoría teoría que al final eran nociones filosóficas de arte y de la vida en general pero era bien fregado porque nosotros teníamos que estudiar el libro que escribió Martín la teoría del arte Martín Soria y claro le podía tocar a cualquiera dar la clase eso era lo otro Martín nos decía ya hoy día la clase la va a dar Luis y tenía que salir yo adelante a dar la clase entonces había que estudiar y había que estudiárselo bien pero eso fue muy bueno porque como les decía uno va aprendiendo no solamente la parte técnica no solamente aprende a pintar sino que además aprende a comprender el mundo y eso te da una visión maravillosa eso te abre el mundo en realidad así que esas son cosas que uno tiene que agradecer mira acá en el chat me estaban diciendo pensé que era rubio natural Luis claro con las fotos que salían no yo quiero decirles tenía el pelo negro en algún momento sí mire todo el mundo en el chat me pregunta lo mismo yo también era rubio yo también era rubio sí oiga Martín pasando a otro tema vamos a hablar quiero hablar sobre el mural del colegio Tabancura este fue un mural gigantesco que usted realizó cuando estaba yo en la academia y lo hicieron era medía ocho metros por dos metros y medio una cosa así era muy gigantesco lo hicieron en hartos paneles quiero mostrar unas imágenes si usted me puede ir comentando alguna cosilla sobre eso bueno el mural se hizo supuestamente me pidieron que lo hiciera en un año y empecé a dibujarlo muy rápido tú te acuerdas que no sé si tardé una o dos semanas en armar todo lo que era el dibujo y después estuvimos pintando tú pintaste también ayudaste ahí a pintar no sé si las partes del fondo o algo así pero bueno estuvimos ahí y fue un proyecto bastante entretenido lo único que claro tenía que ceñirme un poco a la visión del cliente y hacerlo como el cliente lo pedía a mí me hubiese gustado hacer una cosa un poquito distinta pero cuando es un pedido no tiene más remedio que ceñirte a lo que es el pedido en José Moral lo pinté y después no lo volví a ver y ahora cuando me muestras tú las fotos me encanta verlas porque yo no tengo ninguna de estas fotos sí ahí bueno ahí tenemos alguna esa imagen que se ve un poco mejor con respecto al color ahí está el maestro pintando sí y bueno esto era para ponerlo en el en el para la capilla para la capilla sí ahí está instalado todavía están haciendo los retoques claro es complicado ir a verlo porque es una capilla donde solamente pueden entrar los hombres entonces yo a veces he tratado de ir con alumnas y nos han dicho que no que no podíamos entrar pero bueno y además está como en media luna no es 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 si si aquí es el reto circular ahí está en forma circular ahí no sé si estaba terminado ya o no pero ahí está ya instalado y sí es un trabajo bonito me encantó hacerlo y como te digo es una pena que la mujer no pueda entrar a verlo porque yo habría sido habría estado feliz de que entrasen todos los alumnos a verlo pero bueno sí pero sí claro y también fue en parte una cosa extraña porque no sé si te acuerdas que este proyecto se lo pidieron a varios amigos también a varios pintores y no sé por qué me lo dieron a mí no sé si me vieron el pelo más rubio o qué fue pero me lo dieron por alguna razón y después los amigos que tenía empezaron a desaparecer no sé dónde se escondieron pero después de eso no sé qué pasó que bueno también la gente empezó a pensar que yo tenía una secta que yo era de una secta y todas esas cosas todas esas habladurías que empiezan a a promoverse por ahí pues también hacen que no sé la gente se asuste de pero bueno son temas que ya pasaron bueno en ese sentido para mí fue fue un un aprendizaje muy grande porque les voy a contar una cosa Martín en algún momento cuando estaban haciendo el dibujo nosotros había un boceto un boceto muy pequeño y yo de pronto veo a Martín que está con un carboncillo y está dibujando un apóstol así con todo su ropaje y todas sus cosas y yo lo quedo mirando y yo buscaba dónde Martín tenía la foto y Martín no tenía la foto entonces yo le digo Martín pero ¿cómo sabe usted cómo hacer la ropa cómo sabe que el ropaje como cae la forma que tiene si no lo está mirando entonces Martín me dice bueno que él en la academia había un ramo que ustedes le hacían que era estudio de ropajes antiguos entonces claro ya tienen el dominio está en el disco duro de cómo tiene que doblarse un trapo y cómo cae qué sé yo y yo encontré y ahí fue la primera vez que yo noté bueno fue una de las tantas veces que yo noté la gran diferencia que hay entre un artista que estaba formado en la academia San Fernando a los artistas que yo conozco o a la forma de enseñar que hay aquí en Chile es decir donde el artista en realidad es muy poco lo que le enseñan porque todo sirve todo está bien y no hay corrección realmente entonces yo ahí me di cuenta la diferencia enorme que hay con respecto a nosotros y los europeos que son de la de la camada de Martín bueno que son son cosas que a uno le parecen normales a mí me parecía normal hacer las telas porque como tú dices en el primer año de la escuela tenías dibujo antiguo y ropajes ahora no es que la escuela te haga no pienses que todo aquel que ha ido a San Fernando ha salido dibujando pintando bien ahí son alternativas de cada uno ahí pasó Antonio López y fue Antonio López pero también pasó por ahí Enrique Gran por ejemplo que era el amigo Antonio y Enrique hacía cosas totalmente distintas a las de Antonio eso depende mucho de cada uno hoy quiero aprovechar de saludar a Goku que está también en el chat hola Goku bienvenido que bueno que estés por acá está saludándonos junto Martín sí bueno acá hay varias personas en el chat que nos están hablando sobre el mural que están diciendo ese sí que es mural que han aparecido unos murales ahora último que se han hecho famosos por la fealdad que tienen pero bueno bueno ahí en ese mural tú te acuerdas de que tuvimos que buscar maderas de roble perdón de roble tuvimos que buscar lino belga lino belga tuvimos que preparar cada una de las tablas con no con clavos sino ajustarla con tarugos es decir la preparación de las telas las hicimos allá con el ¿cómo se llamaba el muchacho Sebastián 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 y el otro también no delgadito muy simpático Chondo ah el Felipe Felipe se bajaron como locos los dos preparando todo hicimos después la preparación de la tela también con la de conejo con la mayonesa con todo es decir toda una labor que eso no lo ves normalmente no lo ves aquí es muy difícil que se preparen las cosas así como las preparaba Reynolds o como las preparaba Rubens nosotros seguimos las recetas de ellos y espero que el mural todavía se mantenga vivo y este lo siempre se conoce en el primer día pero usamos los mejores materiales usamos todo lo mejor que teníamos para dárselo al cliente que en realidad lo meritaba es un buen proyecto y el trabajo que están haciendo ellos es bueno también así es que bueno apoyarlos que bueno Martín oiga con respecto a lo de la academia porque claro nosotros hacíamos ese tipo de trabajos aprendimos toda la parte manual la cocina de la pintura que se llama es decir yo gracias a eso sé cómo fabricar barnices cómo fabricar mis propios óleos todas las cosas me las fabrico yo en realidad los atriles las paletas me he fabricado todo pero ahora la academia ya no existe ¿cómo fue para usted el cambio entre de pasar a hacer clases presenciales a hacer clases virtuales porque usted está haciendo clases virtuales ahora estoy con casi 40 alumnos así que estamos creciendo cada día mira algo muy raro porque nosotros yo vendí la academia y formamos un negocio con mi mujer con Gerti que me aguanta y me quiere y fuimos al sur a hacer este proyecto turístico y nos tocó la pandemia volvimos el 18 que fue el día de la revolución chilena no sé y ese día de ahí en adelante quedamos paralizados aquí en la casa entre la revolución y la pandemia no podíamos salir y yo dije pero ¿qué hacemos aquí? estamos encarcelados ¿qué es esto con la cuarentena? yo no me jamás me imaginé que el gobierno te iba a encerrar en la casa y no ibas a poder salir a comprar poco menos es decir esa situación nunca me la imaginé y yo ahí me deprimí me dije no podemos estar en el Lodge no podemos estar aquí aquí no van a venir tampoco alumnos porque antes el año pasado tenía un par de alumnos que venían para acá y yo me distraía un poco con ello y Gerti me dice mira estoy hablando con mis nietos con Zoom Zoom vale ¿y qué es eso del Zoom? Zoom Zoom es Zoom yo no tenía ni idea de qué era Zoom y me dice mira pues te pones ahí te conectas y hablas con él podías dar clases podías decirle a las alumnas que venían para acá que atiendan a tus clases con el Zoom bueno empecé con el Zoom con dos alumnas dos alumnas fieles que han estado conmigo hasta ahora y supongo que estarán también escuchando y con ellas empecé con lo de Zoom y bueno pues esto hay que promoverlo de alguna forma y la única forma la única forma de promoverlo que tenía era esa página de Facebook que hay ahí y ponía anuncios en Facebook anuncios en Facebook anuncios en Facebook bueno y de repente empiezan a llamarme que quiero clases que quiero clases que quiero clases y me dice un plan dije bueno vamos a hacer unas 24 clases y esas 24 clases las hago presenciales y después de las 24 clases podemos hacer una especie de clínica nos reunimos juntos un día y seguimos en en las clases y vais aprendiendo y y seguimos con ello y me he dado cuenta de que en estas clases claro yo estaba en la academia y daba 10 minutos en la academia de información y me sentaba en la oficina y me tomaba un cafecito pero ahora resulta que estoy 45 minutos dándole 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 y resulta que el alumno recibe esos 45 minutos más instrucción que la que recibe en la academia porque en la academia simplemente les daba el instructivo le ponía el modelo y míralo y cópialo y después te lo corrijo pero aquí les informo de un montón de aspectos que antes no daba en la academia o que daba en la academia pero necesitaban más tiempo para recibirlos aquí está todo condensado y en menos tiempo aprenden más bueno entonces por un lado me he dado cuenta de eso de que esto funciona mejor todavía que ir a la academia a hacer el trabajo allí ¿por qué? porque el alumno va a trabajar cuando él quiere como él quiere donde él quiere y todo el mundo tiene un espacio ahí donde sentarse y hacer un dibujo donde sentarse y hacer un cuadro eso no necesitas de mucho espacio para ello pero la información que se da es muy buena y además a mí me está sirviendo para prepararme cada vez clases más depuradas más como decirte más objetivas más claras así que estamos haciendo una cosa estupenda y ahora empezamos una página que se llama Universal Mescolanza Universal Mescolanza slash Martín no Universal Mescolanza punto com slash Martín Soria y en esa página estamos ofreciendo un curso de videos puedes entrar y comprar el curso de clases en videos hay un curso de 5 clases hay otro de 24 clases y es otra forma también de ir extendiendo este tipo de conocimiento y como te digo por un lado está la parte técnica por otro lado está la parte orientadora para que el alumno también crezca en el desarrollo de su sensibilidad su inteligencia y su voluntad si es que feliz con ello bueno para nuestros auditores les digo que vamos a dejar en los enlaces voy a fijar un enlace para con esta dirección que nos acaba de dar Martín para que ustedes la conozcan y bueno sus consultas también las pueden enviar después por interno y ahí les puedo dejar puestos en los comentarios Martín mire encontré una carpeta que le quería mostrar esto ya es pelambre nomás porque encontré la carpeta de cuando Guillermo vino a a dar la charla en la Universidad de Chile que se me había perdido esa carpeta ¿por qué? uno invitó a ir y yo le dije que no quería no quería guerras sí es que yo uno de mis grandes sueños frustrados fue no haber podido ingresar a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile bueno yo cuando fui esa vez a la charla me encontré con esto esta es la Facultad de Artes de la Universidad de Chile bueno al menos en ese tiempo yo espero que ahora haya cambiado espero de todo corazón que haya cambiado y que sea distinta porque en ese momento aclaro aclaro eso porque puede que haya gente escuchando el chat y me diga no es que eso ya no es así pero en ese momento cuando yo fui en el año 2005 fue esto yo me encontré con que las salas estaban todas vacías habían algunos habían algunos casilleros que estaban todos rayados es como que en todos lados tú veías lleno de graffiti habían roto todas las luces los tubos florecentes y los pasillos eran verdaderas bocas de lobo no se veía nada era una cosa muy lúgubre y como le decía todo lleno de pegatinas y muy feo y también lo que vi mucho mucho estudiante en el suelo consumiendo drogas vendiendo cosas vendían aritos artesanales es como mira acá acá estaban vendiendo están vendiendo completos y es como una cosa totalmente desordenada bueno acá está la charla que dio Guillermo la cual fue muy poca gente para considerando las dimensiones de Guillermo Muñoz Vera estamos hablando de un pintor que hizo hasta el retrato oficial del rey de España sin embargo vino a Chile no había no había una cantidad como la que yo me hubiese esperado bueno acá hay una de las salas que usan los alumnos para hacer sus exposiciones y acá tenemos una exposición de obras de arte y son cosas bastante mínimas en realidad yo me esperaba encontrar algo más elaborado bueno acá estoy con el pintor Enrique Campuzano que nos encontramos esa vez y bueno yo como les decía fue una gran desilusión encontrarme esto en una facultad de bellas artes porque en realidad yo hubiese esperado algo mucho más más creativo más no una una cosa que pareciera un callejón y ahí dice arte para el pueblo organizate es decir yo dije ah este es el concepto de lo que tienen por arte es decir los pobres cabros que entran acá dije yo van a salir todos transformados van a ser guerrilleros del arte lamentablemente y bueno bueno habían esculturas y como les digo para mí fue una gran desilusión haber entrado allá y bueno eso me hizo me hizo valorar mucho más lo que yo estaba recibiendo en la academia de Martín Soria porque estaba recibiendo una formación integral y a nosotros yo me acuerdo que Martín nos retaba si ensuciábamos el atril o si no ordenábamos las cosas que habíamos usado entonces tener esa formación yo ahora en este momento viendo estas imágenes lo agradezco también sobremanera porque fue una gran desilusión espero eso sí lo quiero aclarar esto no es nada contra la Universidad de Chile yo espero que eso haya cambiado que no esté así el día de hoy porque no es un buen entorno para que jóvenes se estén formando en una disciplina que debiera velar por la belleza que debiera velar por el bien al prójimo por darse por los demás así que espero de todo corazón que eso haya cambiado y que no esté así ahora en este momento Martín estamos creando no es un bombazo que explota y ya está hecho no la creación es una sucesión de aspectos que tienen que ir siempre mejorando los aspectos previos y de esa forma te haces artista uno dice que es artista aquel chef que es destacado porque hace una comida exquisita tú no dices que es artista el barrendero que tira la comida a la basura no dices que es artista aquel que hace las cosas bien cuando se entiende de esa forma esas clases o esas escuelas o esos sitios así pasan desapercibidas porque ¿para qué? yo no voy ni a considerar eso como una obra de arte ¿por qué? porque estás buscando algo mejor pero eso es lo que tenemos nosotros los artistas que decirles a aquellos que están diciendo que eso es arte cuando tú le convences a una persona de que lo que está haciendo es un graffiti y ese graffiti lo puede hacer él lo puede hacer el vecino lo puede hacer yo lo puede hacer cualquiera pero eso no te califica como artista a no ser que sea algo extraordinario si haces un graffiti extraordinario lógicamente esa admiración que produce esa cosa extraordinaria va a calificarte por sí misma de ser artista luego tenemos que diferenciar lo que es las bellas artes y lo que son las cosas cotidianas y en esto hay un ejemplo que te puedo decir bien sencillo mira existe el artesano existe el diseñador y existe el señor artista el artesano hace una mesa y la mesa te sirve para comer está bien hecha el diseñador te hace una mesa y además de servirte para comer es bonita y el artista te va a hacer la mesa con tanta talla con tanta escultura con el vidrio no sé con un paisaje bellísimo con unos no sé con unos diamantes con unos adornos de oro es decir va a ser tan espectacular la mesa que tú no vas a poder ni comer en ella la vas a dejar ahí para que la observen ese es el artista aquel cuyo trabajo solamente amerita el apreciarlo solamente amerita el quedarte sorprendido porque te te resulta espectacular eso lo tengo que cuidar en una vitrina porque es algo solamente para admirarlo así vemos los cuadros en los museos los cuadros en los museos no sirven para decorar nada no sirven para nada sirven solamente para ser admirados porque tienen un nivel extraordinario de calidad que dices esto es algo único porque es único lo valido cuando tienes esa noción del arte lo otro pasa desapercibido no le das ni importancia ahora cuando no tienes esa noción del arte lógicamente va a ser el arte aquello que tú aprecies aquello que tú decidas y ahí bueno te gustarán unas cosas pero ya es el gusto tuyo ya no es una calificación profesional artística sí bueno Martín me gustaría que viéramos por la última carpeta que es de trabajos de algunos alumnos suyos y bueno acá acá tenemos un retrato de Boris Correa Boris Correa pintaba muy bien a mí me gustaba mucho y era muy buena persona también hicimos gran amistad con Boris cuando vino desde España porque Boris está trabajando en España en este momento sigue pintando sigue pintando muy bien sí le está yendo muy bien y bueno cuando vino a Chile nos reunimos a almorzar un día cuando se podía y también ahí tuvimos la oportunidad de compartir así que un saludo a Boris si es que en algún momento llega a ver el video bueno acá tenemos uno de Cristian Vargas sí Cristian Vargas sí le gustaba mucho jugar con estos efectos del agua de la lluvia o sea cuadros muy interesantes este de Diego muy bueno este de Francisca Salomón yo me acuerdo de ella también y también conversábamos mucho ella era muy trabajólica igual sí ella hizo unos cuadros muy bonitos yo tengo algunos acá del paisaje que hizo la academia que es el único la única foto que tengo de la academia es el paisaje que ella pintó así que lo guardo con mucho cariño sí bueno Francisca Santa Cruz una paciencia única y mucho talento Francisca fue la alumna que más tiempo estuvo conmigo fue capaz de aguantarme porque era era sagitario lógicamente y nació en el mismo día que yo así que no tenía otra tenía que aguantarme así que yo la quiero mucho ella pintó muy bien y nos acompañaba siempre y siempre generosa traía galletas traía de todo yo guardo muy lindos recuerdos de ella porque era una persona maravillosa y era muy sencilla también así que para mí era un agrado haber trabajado con ella de hecho en el cuadro que le voy a mostrar después aparece ella bueno y esta es una escultura que hizo Daniel Aguirre de quien estábamos hablando recién es una escultura que se llama Mis Pies con Frío y se la dedicó a usted se la dedicó a Martín Soria yo sí me la dedicó a mí sí muy bonito me dijo que me la iba a regalar pero no me la he regalado todavía pero bueno se la dedicó por lo menos bueno y estos son algunos trabajos algunos trabajos míos que hice este es muy especial para mí porque este fue el primer dibujo que yo hice cuando fui a verlo a la academia cuando usted me convidó a empezar usted me dijo a ver dibujate esto como te sale con lápiz grafito me acuerdo y yo traté de dibujar lo dibujé muy rápido fue una cosa de una hora pero traté de hacer un buen dibujo para impresionarlo fue suficiente para convencerme fue suficiente para convencerme de que tenías habilidades de que tenías materia prima ahí bueno ahí estoy yo pintando mire que joven estaba todavía me estaban empezando a salir las canas recién si ese cuadro tiene mi hijo bueno ahí estoy pintando al frente de la academia en la plaza que había fui varias tardes a pintar ese atardecer ese árbol que aparece en el cuadro es el mismo donde estoy apoyado porque una vez que terminé tomé una foto bueno ese es el paisaje finalmente bueno este es la calle de afuera de la academia la academia estaba al lado de este poste hacia adentro es un cuadro que muestra un día de lluvia afuera o sea un día antes de que lloviera y este cuadro que lo pinté allá en los militares también que a usted le gustaba mucho ese es uno de mis favoritos porque es un cuadro pintado ahí en la calle directamente es un cuadro con un ordenamiento cromático muy bonito aquí en la foto quizás se ve demasiado azulado pero el cuadro es mucho más bonito que en la foto bueno y este es el cumpleaños de Martín Soria el último año bueno le cuento que las personas que están retratadas acá jamás estuvieron dispuestos de esta manera yo tuve que hacer una composición porque tenía un montón de fotos sueltas de ellos nunca tomé esta foto esta foto no existe entonces tenía fotos bueno acá está la Francisca Santa Cruz de quien hablábamos recién la que pintó las lanas está la Franchica que fue la que pintó las copitas bueno ahí tenemos a la Mónica y acá también acá está ay se me olvida el nombre que incluso lo dibujé el Tomás sí a Tomás hice un dibujo de él también y este era el cumpleaños de Martín Soria porque nosotros nos juntamos siempre para hacer algún tipo de algún tipo de celebración alzaos alzaos y más alzaos lo pasamos bien bueno yo quería mostrarle estos cuadros porque Martín la eterna pelea que tuvo conmigo es que yo siempre sobaba mucho y aplicaba muy poca pintura entonces esto es para mostrarle a Martín que ahora estoy pintando con más pasta así que tranquilo profe porque algo aprendí ponerle más pasta esa plasticidad muy linda muy bonita en los cuadros muy bueno muy bien bueno y tengo una tengo una carpeta donde donde muestro lo que lo que estábamos diciendo recién con respecto a los asaitos porque para nosotros cualquier ocasión era era buena para hacer un asaito bueno a veces caíamos a la piscina también y después bailábamos cueca y terminábamos con un asaito y después nos reuníamos en la mesa conversábamos un poco y después una paella o sea lo pasábamos siempre bueno ahí mire hay un curagüilla que está con una se está empinando una bota española con vino y otro asaito de eso sugo un montón pero un montón no perdíamos uno bueno acá en la casa me decían oye a ti te gusta ir a la academia a estudiar yo decía sí es que estudiamos tanto y decir una cosa mire tú así que mira todos pasando es el estudio arduo que nosotros realizábamos y ahí tenemos otra paella y poníamos en práctica la cocinilla de los procedimientos técnicos exacto entonces yo siempre comentaba eso que estaba aprendiendo tanto y mi mamá me decía oye pero hasta engordaste en la academia yo le decía si es que el estudio vas a engordar también eso es una sí se pasaba muy bien el arte la paella dice la paella todavía sigo haciendo paella bueno me está preguntando Goku Gustavo no estaba todavía porque Gustavo llegó cuando yo ya me había ido o sea yo después dejé de estudiar y iba en forma iba esporádicamente yo empecé a ir de todas maneras a saludar a Martín pero en ese momento estaba Gustavo con Gustavo nunca nos topamos es que Gustavo parece que iba a los sábados también ya sí bueno le están mandando Oscar Pereira nos manda un saludo desde Lota gracias Oscar qué bueno que nos estén viendo sí ah mire reconocen el 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 Corsa el auto que estaba pintando afuera de la academia sí efectivamente era un Corsa muy bien así que tenemos harta gente en el chat bueno Martín para concluir me gustaría hacerle unas preguntas no unas preguntas sino que yo le voy mencionando unos unos aspectos unas palabras para que usted me las defina en forma muy concisa porque a nosotros los chilenos nos falta esa definición de concepto entonces yo le menciono el concepto y usted me lo define en forma concisa ¿le parece? lo defino a mi onda según yo lo crea exacto ya entonces primera palabra vida vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito tiempo tiempo es la distancia entre una causa y un efecto espacio entre un sujeto y un objeto felicidad estar satisfecho amor Gerti eso fue bajo amenaza no 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 próxima palabra libertad 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 es la capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todos razón razón es aquella justificación que es constante e inmanente e invariable valor valor es la cualidad que contiene el objeto de satisfacer al sujeto que lo aprecia y por último absoluto todo absolutamente todo todo las cosas son absolutas en su totalidad ahora la apreciación es relativa a cada uno pero las cosas son todas absolutas si bueno martín para cerrar yo quería nuevamente aprovechar este este momento para nuevamente darle a usted las gracias yo sé que esto de ser profesor o ser maestro a veces es una tarea que es poco valorada a veces es poco agradecida a veces los alumnos no son agradecidos a los artistas les gusta aparentar que tienen talento y que ese talento es innato y que se debe solamente a ellos mismos por eso yo le preguntaba antes con respecto a si el artista puede ser totalmente autodidacta a todos nos gusta decir que nadie nos ayudó y que poco menos que el talento que uno tiene es obra y gracia de los dioses y que nos llega desde lo alto desde el cielo pero yo siempre voy a mencionar y voy a reconocer la figura de mi maestro y padre espiritual también porque porque desinteresadamente Martín a mí me recibió y una cosa es que usted Martín pudo ver algo en mí algo más que un cesante que estaba llegando a esa academia y que pintaba cuadros ridículos en ese tiempo Martín Soria a mí me ayudó a formar como artista como persona y eso es lo más valioso que un hombre puede recibir así es que espero que en este programa la gente lo haya podido conocer y que de alguna manera yo le haya podido hacer un pequeño reconocimiento y esta amistad que surgió a principios de allá del 2002 pueda continuar para siempre así que muchas gracias Martín y yo lo llevo en el alma gracias a ti yo también te llevo en el corazón porque como te digo esa es la mayor gratificación que puede tener un profesor el saber que has cumplido que has hecho la tarea de confiar con en este caso con el alumno con los alumnos de crear ese respeto también respeto mutuo y ese vínculo como te decía lo más importante de todo en la vida es el vínculo que creas el vínculo que estableces con tus familiares amigos cercanos lejanos con todos los que puedas crear ese vínculo en el respeto en la confianza y en la unidad eso vale millones vale más que cualquier cosa en el mundo yo también te agradezco un montón y antes de que me ponga a llorar pues me despido de ti vale y de todos los que habéis escuchado porque os agradezco a todos muchas gracias a todos gracias a todos y nos vemos entonces la próxima semana un agrado tenerlos con nosotros muchas gracias gracias